Romantic Style in the World, en la monarquía, Master, Bumbo, Ganset, Enflex, Indiga y Función Patanilla más linda del planeta entero Y ese es NICO Y es que te quiero, baby te quiero, ese que te he conocido yo vivo tan feliz Y es que te quiero, baby te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Ay como quisiera en este instante abrazarte y mil canciones al oído cantarte A tu vida muchas rosas regalarles, es que tu me enamoraste Y a tu madre lo sé, y a tu madre lo sé, y a tu madre lo sé, y a tu madre lo sé Y a tu madre lo sé, y a tu madre lo sé, y a tu madre lo sé, y a tu madre lo sé Tu, 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 tu answer Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Si es que te quiero, oh baby te quiero, oh desde que te he conocido yo vivo tan feliz Si es que te quiero, oh baby te quiero, oh desde que te he conocido yo vivo tan feliz Si es que te quiero, baby te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Tú, que me haces soñar, y a las estrellas llegar, con solo pensarte, baby Tú, que me sueles llenar, eres mi aire vital, sin ti no respiro, lady Tú no te imaginas, la falta que me haces, cuando no te tengo cerca, me muero por llamarte Tú no te imaginas, la falta que me haces, cuando no te tengo cerca, me muero por llamarte Si es que te quiero, baby te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Si es que te quiero, baby te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Ay nena, no sabes cuánto te quiero Ay nena, no sabes cuánto te quiero Ay nena, no sabes cuánto te quiero Ay nena, no sabes cuánto te quiero